Bueno, pero la nueva colección va sobre qué pasaría si Modistilla se montara en una discoteca. O sea, bienvenidos a House of Modistilla. Al final yo me planteo que en la última colección hablamos sobre los ex, ahora vamos a hablar sobre las amigas. ¿Dónde me fui yo con mis amigas cuando lo dejé con mi pareja o quería investigar esa revolución sexual, diversión, a la discoteca? Yo quemé las discotecas LGTBIQ+, en Valencia, y dije, guau, quiero hacer algo que esté representada a mis amigas, que esté representado yo, que esté representada a esa persona que empieza a descubrir su sexualidad, su forma de vestir, esa libertad que te da el ambiente LGTBIQ+. Y el descubrimiento travesti. Porque yo siempre he dicho que Modistilla ha nacido entre tacones y plumas, porque sin las travestis y sin serrán, pandemia, letilla con zeta, yo no hubiera empezado con esto. Y así como me decía mucho, experimentar con volúmenes, con brillos, lentejuelas, que es algo que siempre tenía muy apartado y ahí está la cosita muy divertida. La presentamos en Click Fashion Festival el día 28, más o menos sobre las 6 de la tarde. Y bueno, va a cortar las fases de una discoteca. Desde los sobredades de la puerta, hasta gente de los guardarropas, hasta la cultura travesti. Y vais a ver todo ese proceso desde que tú entras. O sea, todas las fases que pasan. Yo siempre he dicho que ir a una discoteca es como un videojuego. Pasa la primera fase, que son las seguridades. Pasa la segunda, que es la barra. Pasa la tercera, que es el perreo. Pues listo. O sea, vais a ver todas las fases. Y la verdad es que estoy súper contento, tanto con los prototipos, con las telas, porque hay cosas súper bonitas. Bueno, pues mucho esfuerzo y sin dormir. No os voy a mentir. Al final, modisto ya la llevo yo solo, aunque sí que en esta colección sí que he hecho mucha colaboración con Arturo Boyfeder, que es un joyero maravilloso, que me ha soportado bastante. Y la verdad es que coso mucho por las noches, mucho por los fines de semana. Al final esto es esfuerzo, sacrificio y muchas horas. Y sobre todo también redes sociales. Para mí poder enseñar todo en redes sociales ha sido una forma de comunicar, de enseñar también y romper esa base del diseñador. Porque creo que aún tenemos esa mentalidad de diseñador frío, ego-datra. Pues era como así te muestro que soy modistilla. Soy tu amiga más a la que José. Al final eso es lo que quería yo. Y redes sociales como, hola queridas, ¿cómo estáis? ¿Soy vuestra modistilla de confianza? A mí me ha ayudado mucho a abrirme muchas puertas, pero también a romper esa barrera. Y a mí ahora que se me acerque alguien en un evento diciendo, hola modistilla, es muy guay, porque significa al final que la comunicación de redes sociales está muy bien hecha. ¿Cuál es la modistilla de confianza? Y al final cuando me planteé de verdad el nombre dije, wow, quiero coger este insulto y hacer algo bueno. Vamos, lo que ha hecho la comunidad del jefe, con el término maricón, toda la vida. Y quería hacer eso, apropiarme de ello a hacer algo positivo. Así que así nací modistilla. Pues mira, al final modistilla soy yo, soy yo contra el mundo, coso, diseño, patrono, pero súper importante también el hecho del apoyo. O sea, yo sin mi familia y sin mis amigos que soportan mis rayas de cabeza, que al final es bastante fuerte el estar totalmente todo el rato creando sin parar, es bastante fuerte el apoyo que necesitas. Así que es muy importante como tenéis el núcleo de seguridad que te apoya en este camino. Por ejemplo, en el backstage del CLEC están mis amigas. O sea, son mis amigos que han dicho, venga, vamos a esto. Amigos diseñadores del mundo moda y mis amigos de toda mi vida. Ahí están currando conmigo y sacándose de desfile. Y yo creo que es el mejor edificio. A ver, en tiempo de diseño, pues dos meses, no te voy a mentir. Pero en tiempo de confección, mucho. O sea, siete meses. Al final, cada pieza es algo diferente. O sea, no es una colección conexa. O sea, es una colección súper inconexa porque cada persona que habla de la discoteca es una persona diferente. Yo quería que cada look fuera diferente. O sea, lo vais a encontrar desde un abrigo de pelo, hasta un top rumbero, hasta looks inspirados en el titi, que es icono valenciano, Cher, Madonna. O sea, yo quería que en esta colección hubiera gente que yo invitaría a mi fiesta. Y es que, bueno, es que el look del titi es lo más... todo el rato. Creo que sí. Creo que mi favorito es el look del titi y el look de pandemia. Es una tela que me encontré en el rastro de Madrid, tiradísima en el suelo. Y en el momento que ella lo vio, dijo, guau, este es mi vestido. Y ese es el look, creo que para mí, es el look estrella. Y se va todo el... se va de lo que hago, es lo más lejano. Pero es súper bonito. Tenemos una canción de la tradición, que es House of Modistitia, escrita por Leticia Conceta e interpretada por ella misma, que es increíble. O sea, en el momento que veis la pasarela y escuchéis, bienvenides a House of Modistitia, empezará todo. Y es que tengo las expectativas súper altas, pero creo que va a ser algo súper bonito. Va a estar disponible en todas las plataformas. En el momento que sale la pasarela, va a estar lista en tanto en Spotify como en Apple Music, para que la escuchéis, la disfrutéis, el te quitéis en Instagram, todo. Bueno, el cartel está hecho por Chico Maravilla. O sea, yo tenía muy claro que quería trabajar con gente churísima todo el rato. Y en el momento que propuse esto, me dijo, guau, si me da muchísima marcha. Así que hemos trabajado juntas para que los looks sean tal cual, con la ilustración de Chico Maravilla. Y es que es algo tan delicado, tan bonito y súper bien representado. Arriesgate. O sea, ser una tía chulísima, haciendo muchas cosas todo el rato. Al final, a mí me dijeron que yo no servía para el mundo de la mano. Y dije, vale, súper bien, voy a seguir. Y al final, con mucho esfuerzo, muchos llamados a muchas puertas, currando muchísimo, puedes hacerlo. Bueno, o sea, al final, yo soy un chico de un pueblo de aquí al lado, que dije, quiero ser diseñador. Y aposté por la confección, aposté por mis ideas, aposté por gente muy guay todo el rato. Y la verdad es que, con mucho esfuerzo, sale. Así que, si yo he podido, tía, tú también puedes. Queridas, bienvenidos a How to Modestilla. Muchas tías chulísimas, haciendo cosas muy guays.